Hay muchas cosas que decir sobre esta dura, durísima derrota del Real Madrid en el Metropolitano, pero quizá las dos principales que me salen en caliente son que un hijo de Negreira se ha vuelto a reír de nosotros, el señor Álvaro Las Rojas, que tenía una relación muy estrecha con el hijo de Enrique Negreira, y la segunda, que Carlo Ancelotti no puede seguir siendo entrenador del Real Madrid, y no por haber perdido, que entra dentro de las posibilidades en el mundo del fútbol, sino por otras cosas que vamos a analizar ahora. Repito, estoy en caliente, así que vete tú a saber lo que sale de este vídeo. ¡Aleo! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Supongo que cabreados, como yo, con un disgusto grande, como yo. Se puede perder, evidentemente, entra dentro de las posibilidades del fútbol, como he dicho justo ahora, pero se puede perder de una manera o se puede perder de otra. Evidentemente, todos sabíamos que el Real Madrid no iba a ganar todos los partidos de la temporada, pero hay formas y formas. Vamos a analizar lo de Ancelotti, el por qué digo lo que digo, tal, pero antes quería empezar con el árbitro. Normalmente suelo dejarlo mejor para el final, pero aquí voy a empezar directamente con el árbitro, y voy a ser bastante claro, conciso y lo voy a sintetizar muy fácil. El 1-0 del Atlético de Madrid viene tras una falta sobre Jude Bellingham en la frontal del área del rival, que no pitó el árbitro y que el Barça, por supuesto, luego no corrigió. Pero hay una arroja perdonada a un jugador del Atlético de Madrid, creo que es a Jiménez, en la primera parte por una entrada criminal sobre Rodrigo, en la que si Rodrigo no salta le parten las piernas, eso no es debatible, es una cuestión de reglamento. Es una entrada violenta y es una entrada que va a hacer daño, más allá de que luego Rodrigo, si se iba, que se iba además, se quedaba mano a mano con Oblak por mucho que tuviera una posición lateral. Y después, al Real Madrid le anula un gol de Rüdiger, que creo que era el 2-2, bueno, de Camavinga, perdón, por un fuera de juego de Rüdiger totalmente inexistente. Dice el árbitro, dice el juez de línea, dice el Bar, entiende el estamento arbitral del fútbol español, que Rüdiger está fuera de juego posicional porque hace por intervenir en la jugada. Eso es mentira, porque a Rüdiger le están agarrando, le están haciendo un penalti como un castillo, así que es imposible que Rüdiger pueda intentar ir a por la pelota porque no puede moverse. Así que, esa es la labor arbitral en una primera parte en la que han sangrado al Real Madrid y por lo tanto, pues Gil Marín no va a emitir ningún comunicado oficial de estos absurdos esta noche y supongo que tampoco va a hacer la portada de mañana del diario Marca como sucedió hace unos meses. Yo aquí vuelvo a repetir lo que he dicho muchas veces en el canal, el fútbol español se debería parar, aunque tengamos que estar años sin fútbol en España, hasta que se resuelva el proceso judicial por el Barça Gate, por el tema del caso Negreira. No se puede porque te meten de árbitro al señor Álvaro Las Rojas, por ejemplo, que tiene un pasado un poco turbio y que es un hijo de Negreira y ya pasa lo que pasa. Bueno, pues comentado el tema del árbitro, que tampoco me quería extender mucho porque nuestro problema va mucho más allá del árbitro, vamos con lo mollar, vamos con lo importante. No soy ventajista, yo no soy ventajista. Cuando he conocido la alineación de hoy, ahí están mis tweets, me podéis leer en redes sociales y también en el grupo que tengo con algunos de vosotros, con algunos de los suscriptores aquí en WhatsApp, a mí me parece un escándalo, hablando mal, o sea, hablando en negativo, la alineación de Carlo Ancelotti. Y repito, Carlo Ancelotti se tiene que ir al Real Madrid, o sea, le tendrían que echar hoy, lo siento mucho, sé que esto se sienta muy mal, que habrá alguno aquí que venga y me diga tal, yo lo respeto, respeto todas las opiniones y respeto también a todo aquel que diga que Carlo Ancelotti tiene que seguir en el Real Madrid, por supuesto, pido también que se me respete a mí, porque ya me imagino algunos comentarios con algún insulto tal, pero bueno, da absolutamente igual porque yo estoy caliente y me voy a desahogar. ¿Por qué digo lo de Carlo Ancelotti? Mira, porque tú puedes perder, tú puedes perder, vas a perder partidos a lo largo de la temporada, pero el problema con Ancelotti es el mensaje que ha mandado hoy. ¿Ha mandado el mensaje una vez más? Bueno, ha mandado dos, dos mensajes. Primer mensaje, del 4-0 contra el Manchester City, no ha aprendido absolutamente nada. Segundo mensaje, en los partidos grandes juegan Kroos y Modric juntos. Aquí soy injusto porque no quiero meter a Kroos en el mismo saco que a Modric. Kroos es vigente, Kroos puede jugar de titular, no todos los partidos porque no le llega físicamente, pero sí que está para este tipo de encuentros. Modric evidentemente no y de hecho ha sido sustituido en el descanso. ¿Qué pasa por poner a Kroos y Modric? Que por ejemplo te cargas a Chouameni, que había sido junto a Jude Bellingham, el mejor del Real Madrid en este inicio de temporada y que hoy se ha comido banquillazo porque el señor Carlo Ancelotti ha entendido que tenía que juntar a Kroos y Modric en el terreno de juego cuando se sabe de sobra que no puedes juntar a Kroos y a Modric y luego se pone a hacer pruebas en un partido importante de liga. ¿Para qué coño tenemos la pretemporada, señor Carlo Ancelotti? ¿Para qué tenemos la pretemporada? ¿Te pones a hacer pruebas el 4-3-2-1 este tal cuando te estás jugando un derbi? No, no dan, porque además se ve que no está trabajado. Primero porque el Real Madrid no ha tenido tiempo para trabajar esta semana porque ha tenido un partido de Champions y segundo porque se ha notado que prácticamente el equipo no estaba trabajado. Y ya no solo eso, unas probaturas, un centro del campo totalmente experimental por la forma en la que ha colocado a los jugadores y luego Rodrigo totalmente solo arriba contra tres centrales del Atlético de Madrid que es un sin Dios, es un sin Dios. Y todo evidentemente por poner a Kroos y Modric porque es que si no los veteranos aquí se enfadan en este equipo, no puede ser. Ha habido jugadas en la primera parte, en las que al Real Madrid no le quedaba otra que mandar un balón arriba, era dramático, era balón-juego directo para que Rodrigo se pelease con Jiménez. ¿Pero qué va a hacer Rodrigo? Es como si yo me peleó con Miguel Serrano en un concurso de Mister España. Pues gano yo evidentemente, pero porque está mañado. Joder, es que no puede ser, de verdad que no puede ser, no tiene sentido. Vuelvo a lo de antes. Puedes perder, puedes perder. Puedes perder. Y hoy podías perder porque Atlético de Madrid es un buen equipo. Pero no se lo pongas en bandeja, joder. Que además el Atlético de Madrid ha jugado mal, sobre todo los primeros 45 minutos. A mí el resultado no me engañaba en el descanso. O sea, el Atlético de Madrid estaba haciendo un mal partido. Estaba fallando muchos pases y estaba costando sumar jugadas. Pero claro, si en defensa es un drama, el partido de Abizalaba es legendario en lo malo. Y si tu equipo no funciona, pues se lo pones más fácil al Atlético de Madrid, obviamente. Pero ¿por qué regalamos este partido? ¿Por qué regalamos este partido? O sea, yo lo he dicho en verano. A Florentino Pérez se le podrán achacar muchas cosas. Entre ellas el tema de la delantera y el tema de que Carvajal no tenga un sustituto natural. Eso va en el debe de Florentino Pérez. Él no ha fichado nadie arriba, él no ha fichado un sustituto de Carvajal. Y ahí no podré yo jamás, nunca, criticar a Carlo Ancelotti. Y no lo haré, y no lo he hecho. Pero ahora bien, la parte buena que ha hecho Florentino, que es ponerte a tu disposición un centro del campo escandaloso, vuelves a demostrar que para los partidos grandes lo tuyo es Kroos y Modric. Hoy te cargas a Chomeni, mañana te cargas a Camavinga. De Camavinga se publicó un vídeo en este canal hace unos días y me llovieron hostias como panes, diciendo, oye, sin criticar, ¿eh? Pero diciendo, oye, ¿os habéis dado cuenta que Camavinga no juega ni un partido en 90 minutos? ¿Os habéis dado cuenta de que Camavinga tiene peso en el equipo? Pero hay otros que parece que le van a ganar la partida en cualquier momento. Bueno, pues hoy se ha vuelto a ver. Hoy Camavinga, que estaba siendo el mejor del Real Madrid sobre el terreno del juego, sustituido a los pocos minutos de empezar la segunda parte. Y luego el propio Carlo Ancelotti entiende que para ir a por el partido tienes que meter a Nacho y a Mendy. Yo, de verdad, hoy no he entendido nada. Pero lo malo es el mensaje, repito, el mensaje de Ancelotti. Que es el de, yo qué sé, cuando juguemos el clásico contra el Barça, por ejemplo, que es dentro de un mes, van a jugar Kroos y Modric. Repito, siendo injusto meter a Kroos y Modric en el mismo saco. Pero es que, siendo Kroos vigente y Modric no tanto por un tema de edad, obviamente, juntos no. Juntos está claro que no. Y luego, si queremos individualizar, pues oye, es que ha sido dramático casi todo. Casi todo. El partido de Alaba ha sido horrible. De hecho, sale en la foto de dos goles. Y en la segunda foto en la que sale, además, me duele bastante porque le he echado una bronca tremenda. Creo que acaba venga cuando es suyo el marcaje de Morata. Básicamente porque Rudiger estaba marcando en el primer palo. Y es donde va Alaba, al primer palo, a hacer absolutamente nada. Y luego es que ha funcionado muy poquito. Bellingham estaba hoy un poco perdido. También le ha sacado un poquito de posición Carlo Ancelotti. Rodrigo sigue apagado. De hecho, ha habido una acción en la segunda parte que era un tiro muy franco. Casi en el área pequeña. Y le ha tirado al cuerpo de un jugador del Atlético de Madrid. Hoy no puedo cargar las tintas contra Rodrigo porque es que Ancelotti lo ha matado. Ancelotti lo ha matado. Lo ha dejado ahí marginado arriba. Sin opciones de nada. En un juego en el que Rodrigo no pintaba absolutamente nada. Y que luego, fijaros cómo es el fútbol. El gol de Toni Kroos, que es un golazo por cierto, viene tras un centro a Rodrigo. Un centro creo que de Valverde o de Lucas Vázquez a Rodrigo. En el que Rodrigo Estrante está entre los dos centrales del Atlético de Madrid. Y evidentemente no llega ni de absoluta coña. Luego el balón sale rechazado. Kroos controla. Hace un recorte fantástico y un remate. Por eso, porque Kroos no mete goles feos nunca. Pero el gol viene de aquella manera. De una acción surrealista. El Real Madrid, porque el producto que había presentado Carlo Ancelotti en el terreno de juego, era surrealista. Yo he considerado estas primeras jornadas, primeros partidos, que Ancelotti estaba haciendo bien. Que había modificado el esquema. Ese 4-4-2 estaba encajando bien. Que Jude Bellingham estaba siendo potenciado por ese esquema. Que la dirección de campo había estado bien. Pero ha llegado el primer gran partido de la temporada. Y que Carlo Ancelotti me ha demostrado que del partido contra el City no ha aprendido nada. Y que él va a seguir con sus veteranos. Y que va a morir con sus veteranos. Que luego el partido se pone feo y tengo que quitar a Modric y tal. Bueno, pues lo quito. Pero de inicio, Modric y Kroos. Y es que vamos a llegar a 2024. Es que vamos a llegar a 2024. Y la liga va a estar apretada porque el Barça, por unas cosas o por otras, va a ganar partidos. Y otra vez tú te estás dejando partidos en el camino. Repito, hoy juegas con el 4-4-2 y a lo mejor pierdes. A lo mejor pierdes. Esto es fútbol. Puedes perder, evidentemente. Sobre todo si haces tantos regalos en defensa como los que ha hecho el Real Madrid. Pero hombre, si el entrenador le da tantísimas facilidades. Yo es que pienso en Simeone. Y digo, yo soy Simeone. Veo la alineación hoy del Real Madrid y digo, hombre, se me tiene que dar mal. Se me tiene que dar mal. Primero porque arriba no me van a generar nada. Y hoy el Real Madrid lo más que ha generado ha sido con disparos desde fuera. Arriba no me generan nada. Pues por ese lado voy a estar despreocupado. Y luego atrás, pues sí, mucha gente en el centro del campo. Pero todo muy descolocado. De repente hay un doble pivote. Pero no es Kamavinga Chohameni. Sino es Kamavinga Toni Kroos. Que esa es otra. Tienes la posibilidad de juntar a Kamavinga Chohameni en un doble pivote. Y tu primer doble pivote es Kamavinga Toni Kroos. No tiene sentido ninguno. No tiene sentido ninguno. Pero vamos que ha sido todo muy desagradable. Muy difícil de digerir desde la propia alineación. Yo lo repetí una y mil veces. Yo aquí no soy ventajista. Yo he visto la alineación. Y ya me ha parecido que era tirar el partido. Tirar el partido. Luego ojalá hubiera salido bien. Y al Real Madrid se hubiera encendido alguna luz. Y de repente hubieran llegado goles o jugadas que yo no intuía. Pero es que tú ves la alineación y sabes que vas a perder. Tú sabes que hoy pierdes. Y lo peor. Tú sabes que Ancelotti te va a volver a hacer esto. En el próximo partido grande. Porque le pasaron por encima con una alineación similar contra el Manchester City. Y ha cogido en el primer partido grande de la temporada dicho. Pues lo mismo. Porque a lo mejor ahora sí. A lo mejor lo que antes no. Pues ahora sí. Así andamos. La derrota no es cuece porque pierdas. Que puedes perder. La derrota es cuece por el mensaje que manda tu entrenador. Se tiene que ir. Se tiene que ir. Porque es que va a llegar el primer partido serio en Champions. Nos van a pintar la cara. Y en Liga te puedes recuperar. Porque te quedan todavía treinta y pico jornadas. En la Champions no te recuperas. En la Champions no te recuperas. Y no sería agradable terminar la temporada en febrero. La verdad. Se me haría bastante duro. A nivel madridista. A nivel pasional. Y a nivel también laboral. Porque imagínate que os cuento yo en el canal. Tendría que estar hablando todos los días de tomates. De mis padres. De la heredera. O de vete tú. O de vete tú a saber qué. Si os ha parecido duro el vídeo de Crónica. Os podéis imaginar el de las notas. Gracias por acompañarme. Nos vemos en las notas.